¡Suscríbete al canal! Y le damos desde ya el agradecimiento por habernos permitido estar en contacto con él. Estoy hablando de un referente histórico del peronismo, pero con hoy una opinión muy abierta, muy amplia en cuanto a sus posicionamientos políticos de acuerdo a cada momento de la actualidad. Me estoy refiriendo a don Julio Bárbaro. Julio, muy buen día y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, Julio, realmente esta molestia que le hacemos es para que nos dé su punto de vista de la actualidad política y pensando ya en el 22 de octubre del cual estamos tan próximos, ¿no? Yo creo que estamos en una coyuntura de cambio donde, digamos, yo tomaba hace unos días el conflicto de Barcelona con España, de los catalanes con España, ¿no? donde discuten por dos concepciones de la patria. Y me daba envidia porque yo digo que en la Argentina, cuando uno toma un lado y el otro, el conflicto, digamos, las elecciones de la provincia de Buenos Aires, la tacitina contra el PRO, el patriotismo, el patriotismo no está de ninguno de los dos lados. Digo, aquello que expresó el peronismo, que era una concepción de la patria, la patria, gobernar es dar trabajo, ¿no? Nosotros fabricábamos aviones, terminamos importando con Cristina los vagones y hasta los durmientes y con Macri seguimos importando. Y uno se pregunta, ¿dónde está la concepción de defensa del trabajo nacional? ¿De qué lado? De ninguno. O sea, no hay una diferenciación, ¿no? Este, ese país que hizo Perón, que fabricábamos los aviones, desde ya los trenes, los vagones, todo eso, todo eso quedó destruido. Tan destruido que yo... Cuando yo veo, o recuerdo las películas italianas donde uno veía la miseria de Italia, feos, sucios y malos, todas las películas del neorealismo, Escola, uno veía la pobreza en Italia que acá no existía. Hoy uno va a Italia y encuentra un país produciente, como lo encuentra en España, y la pobreza se trasladó a Argentina. Hace 40 años que nos empobrecemos sin parar. Y eso no se evitó en la época de Menes y tampoco en la época de Quine, porque dar subsidio no quiere decir integrar a la gente, ¿no? Así es. Hay que darle trabajo, ¿no? Como decía Perón en su momento, que gobernar es dar trabajo, usted lo dijo recién. Ahora, Julio, ¿a qué cree? ¿Por qué usted cree que se llegó a esta situación? Porque se habla mucho de la grieta, pero la grieta es hoy. ¿Y esto viene desde cuándo? No hay grieta, en el sentido de la antipatia no hay grieta. Digamos, cuando se privatizó YPF, que es la peor tradición argentina, el miembro informante se llamaba Oscar Parrilli. Y los grandes votantes y gestores fueron Néstor y Cristina. Después la recompraron, pero ya habíamos perdido unos 10.000 millones en el camino, ¿no? Sí, sí. Y no hay grieta. Grieta habría... Había antes, cuando era peronismo, contra antipatria. Hoy, después de Menes, que fue la peor traición al peronismo y a la patria, cuando dicen populismo, el drama de la Argentina es lo peor del liberalismo, que fueron Martínez, Dios y Cavallo, con lo peor del peronismo, que fueron los Menes y los Kirchner. Discutimos de una izquierda y de una derecha, que donde no hay izquierda ni hay derecha. ¿Qué tuvo de progresismo el kirchnerismo? Nada. Que dejaba cortar las calles. Pero eso es casi grotesco. Al lado de una Bolivia, de un Chile, de un Uruguay, nos damos vergüenza, ¿eh? Está bien, Julio. Y dentro de ese contexto general, ¿dónde situaría al macrismo actual? El macrismo tiene su lugar bien ubicado. Es un centro derecha conservador. Este... Punto. Lo que nos falta es lo del otro lado. Que no lo fue Cristina, el progresismo. Digo, lo que es Bachelet, o lo que es hoy Tabaré, en Uruguay, Bachelet, en Chile, nunca lo fue Cristina ni Néstor. Duplicar las tragamonedas no tiene que ver con hacer beneficio social, ¿no? Sí, sí. Y usted, ¿cómo ve el rearmado del peronismo después del 22 de octubre, más allá del resultado que sea a favor o en contra de lo que es el sector kirchnerista? O sea, hablo del peronismo en su conjunto, Julio. Yo digo hace mucho tiempo que hasta la gran salvación de Macri es Cristina. Hasta ahora el macrismo viene ganando porque el odio a Cristina es del 40% de la provincia y el odio a Macri es el rey. Entonces, Cristina espanta los votos que Macri recibe. Hasta que no desaparezca el kirchnerismo en su versión más agresiva, no vamos a entrar en la democracia. Entonces vamos a empezar a juzgar cuáles son los aciertos y los errores del gobierno de Macri que los tiene, ¿no? Claro, pero también usted debe coincidir conmigo que hay una atomización más allá del cristianismo o del kirchnerismo dentro del mismo peronismo, digamos, que es oposición al cristianismo, ¿no? Está bien, pero la enfermedad del kirchnerismo fue un virus que sacárnoslo de día. Ya, gracias a Dios que nos juramos. Ahora tenemos que ir superando. Destruyó todo lo que tocó. Destruyó los derechos humanos, destruyó el progresismo, destruyó el peronismo. Lo que tocó el kirchnerismo fue un pragmatismo disfrazado de izquierdismo. Invadió todo. Cuando usted toma a un personaje tan nefasto como Zaffaroni, que fue juez de la dictadura, nunca firmó un aviascorpo y nos da clase de moral. Ese tipo de personaje es la degradación de una sociedad, ¿eh? No es un chiste. Una sociedad no tiene esos tipos. Cuando uno lo compara con un Pepe Mujica o con una bachelet, nos da vergüenza. ¿Cómo sostenemos esos bichos nosotros? Sí, difícil. Ahora, Julio, dentro de todo lo que es el liberalismo de este gobierno, no sé si podemos tener alguna comparación con la época del 90, pero yo tengo una opinión muy particular que en cuanto a lo que es la liberación del mercado, termina poniendo las manos de los más grandes a los productores más chicos, ¿no? El liberalismo con su libertad de mercado. El domingo escribí yo en Infobae una nota diciendo que Pharmacity destruía las farmacias de Argentina. Y lo vengo diciendo hace rato eso. La concentración es la destrucción de la democracia. Y para el gobierno de esa concentración... Ahora, tampoco el gobierno de anteriores, de Cristina, le puso ningún límite a Pharmacity. Porque si no inventamos teorías que no existieron. Lo grave de los argentinos es que saltamos de un gobierno a otro sin que haya cosas profundas. Por ejemplo, los monopolios. El gobierno de los quienes duplicó el juego. Perón había sido clarísimo. Nos ordenó en el 73 votar en contra del juego. ¿Quién es lo...? Eso es que digamos tomar la enfermedad y la debilidad del humilde y del necesitado y explotarla como privado. Como privado. Pero España el juego lo tienen los ciegos. Digo, hemos destruido en nombre del peronismo la misma sociedad. El turquito Menem, ese ser nefasto con cabalos, destruyeron el ferrocarril. Hay ciudades de fecha. Eso fue el peronismo, ¿no? Y eso no lo rehizo nadie. Digamos, reina burlado, tiene que no en función, que vamos a Rosario, que vamos a Mar del Plata. Todo es mentira. O sea, somos una sociedad que no tiene estatura política en ninguno de sus dos frentes. Julio, para ir terminando, le pregunto, ¿qué opinión tiene con respecto al endeudamiento actual del gobierno? Me parece nefasto. Y lo digo, me parece nefasto. Pero siempre que tuvimos dólar bajo, deuda alta y balanza de pago negativa, terminamos tallando. ¿Qué vamos a inventar? Nada. Eso lo tuvo Cavallo, lo tuvo Martínez de Olo. Cada vez hizo esa receta, ¿no? Sí, sí. Y además se destruyeron las pequeñas y medianas industrias. Está tan listo. Está bien. Ahora, no quiero que me venga Cristina a contar que eso es un invento de Macri, muchachos. Eso viene de Cristina. Absolutamente viene de ella. Como las centrales nucleares que le compramos a los chinos cuando las podíamos haber hecho nosotros. Bueno, ¿las compraron porque los chinos eran comunistas o porque los chinos se arreglaban con la coima? A ver, explíquenme. Yo quería que me expliquen ellos. Sí. Porque en el comunista los chinos no tienen nada. Tuvieron a Mao. Tuvieron a Mao hace rato. Ahora son unos vivos. Que vienen a haberle comprado a los chinos los vagones y los durmientes. Que tendrán que ver con el peronismo. Julio, muy ilustrativo lo suyo. Solamente para terminar le pido. ¿Cómo ve las elecciones del 22 de octubre? Por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Que la madre las batalla. Algo que se ha dicho tantas veces. ¿Cuál es su pronóstico? No, mi pronóstico es que el PRO está más cerca de ganar que Cristina. Como digo, hace tres años que el 15 de Dimo desaparecía. Como desapareció en Menemí. Espero que Cristina pierda. Y que después de ahí el peronismo con los gobernadores, con Sergio Maza. Pueda intentar rearmar un centro izquierda. Tendríamos que ir a buscar a los socialistas de Santa Fe. Tendríamos que hacer una cosa. Y sacarnos a Gildo y Fran y al Peróvic y a esa gente de encima. Si el peronismo no tira lacra. Y me refiero exactamente a Infran, al Peróvic. A esos bichos, a Uribarri. Que el peronismo no tira lacra. No puede revivir. Julio, desde acá de Varadero le agradecemos por habernos atendido. Por habernos dado esta nota. Y ha sido un orgullo tenerlo en los micrófono de nuestra radio. Del cual una vez más le volvemos a dar nuestro agradecimiento. Julio Bárbaro, muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, Julio Bárbaro. Polémico. Polémico. Siempre lo es. Pero bueno, es lindo escucharlo porque tiene distintas visiones, ¿no? Estamos detrás de otro personaje que es el turco Jorge Asís. Que también es un perfil parecido con algunas ideas distintas. Pero sin dejar de ser locuaz e interesante al oído de la gente. Que puede estar o no de acuerdo. Pero en definitiva nosotros lo hacemos para eso. Para que cada uno saque sus propias conclusiones. Y se posicione políticamente a favor o en contra.